Otra piedra en el camino Que miramos a lo lejos Otro bache superado Otra canción Otra muesca en el revólver De estos tiempos asesinos Otra ruga amontonada En el cajón Y lo que queda es tan absurdo Como el linaje Los protocolos y la gente noble Por cojones De sangre azul Y si es cierto lo del fuego Quiero quemarme Y si es cierto lo del fuego Quiero quemarme Y agradecemos todas sus lecciones Pero hoy nos sobra corazón Quiero no Otra ola que se muere sin que nadie lo comente Otro niño que despierta y ya es mayor Otro miedo en el alambre que sujeta a los cobardes Otra letra necesaria que no aporta solución Y lo que queda es tan absurdo como el que cuenta Esos minutos que pasan cerca Sin dedicarlos a nada mejor Y si es cierto lo del fuego, quiero quemarme Y si es cierto lo del fuego, quiero quemarme Y agradecemos todas sus lecciones Pero hoy nos sobra corazón Y lo que queda es tan absurdo como el linaje Los protocolos y la gente noble por cojones De sangre azul Y lo que queda es tan absurdo como el que cuenta Esos minutos que pasan cerca Sin dedicarlos a nada mejor